Buenas tardes para todos. ¿Cómo inicia la historia y construcción de este blog? Con la participación de los desafíos ARTI, hace en el año 2012, acompañamiento de los tutores del plan digital TESO, hice una especialización en administración de la informática educativa, observación de tutoriales sobre el manejo de plataformas educativas, me gusta participar en todas las convocatorias que hace el Ministerio de Educación sobre las TIC y ejecuto todo lo que he venido aprendiendo. Este blog tiene un enfoque globalizador, donde ellos inicialmente tienen, validamos los conceptos previos, hacemos evaluaciones, socializamos. ¿Cuál era la situación problema? Había mucha apatía en la realización de las actividades en clase y casa, bajo rendimiento escolar en ciencias y tecnología, que son las áreas en las cuales me desempeño, escaso acompañamiento de los padres de familia para orientar y revisar las actividades escolares, y el uso inadecuado de los dispositivos. El objetivo general que pretendo con este blog es posicionar el uso de las herramientas tecnológicas como estrategia para mejorar el rendimiento académico en estas áreas y mejorar también los canales de comunicación de los estudiantes y padres de familia. Objetivos específicos, indagar por el uso de estas herramientas, propiciar espacios de aprendizaje y crear, de alguna manera, mejorar esos canales de comunicación entre los padres y docentes estudiantes. La población va dirigida a estudiantes de niños, estudiantes de cuarto y quinto, entre 9 y 12 años, la institución María Jesús Mejía y en las áreas de ciencias y tecnología. ¿Qué herramientas tiene este blog? Algo muy importante, yo trabajo actividades mixtas, no solo en el blog, la idea tampoco es saturar a los estudiantes, pero sí crearles ese hábito por el uso de las tecnologías, de las herramientas. En este blog tiene muchas plataformas, una de ellas es Datquiz, que me da y me proporciona poder evaluar actividades y en los periodos poder hacer alertas académicas, talleres, recuperaciones, evaluaciones institucionales, comunicaciones a los padres de familia, comentarios, esos comentarios no se quedan ahí, sino son socializados, y aprovechar los contenidos digitales. Esto es el impacto y beneficio. Estudiantes están más motivados, son dueños y actores, son protagonistas de sus creaciones, se han mejorado las comunicaciones, el canal de comunicación con los padres de familia, con los docentes. Hay una incidencia en la disminución del bajo rendimiento escolar. A nivel personal, una construcción de unidades didácticas, importante porque cada año las vengo retroalimentando, las voy alimentando con nuevas imágenes, conceptos. Para terminar, la invitación para todos. La integración educativa de las tecnologías recién está esbozándose. Y no alcanzo a leer, qué pena. Y no existe un caudal de experiencias sistematizadas en investigaciones en nuestros medios que nos iluminen en el cómo hacer. En este sentido, son los equipos docentes completos que tienen un desafío de asumir esta tarea. Las nuevas generaciones lo reclaman. Rivero 2010. Muchas gracias. 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 Gracias.